¿Cómo les va chavales y chavaloskis? Espero que muy mal Vamos a jugar Rocket League B10 Roblox ¿Quién es finta? Es muy choto, es muy choto Va a estar muy bueno Me interesa por favor Me interesa por favor Me emociono, me emociono, dale, dale Me interesa mejor ¿Estás grabando, Jere? No, no ¿Estás grabando? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Jere, graba por favor Esto tiene mucho contenido Acá, esta cosita ¿Qué? ¡Ah! Somos como Cuatro veces más grandes ¿Y de qué equipo somos? ¿No lo has oído? Redura la pelota Sí Mal ¿Qué te jugará esto? Y dirá No, sí Terrible juego de Roblox ¿Podés salir por las paredes? ¿Podés salir por las paredes? No No, pero podemos saltar No, me puedo ¿Puedo poner encima de otro auto? ¿De qué equipo somos? Hola, Jere, hola Hola, buenas Ah, mirá No, no hay distintos autos de colores Jere, ¿dónde estás? ¿Broom? 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 ¿Qué me parece? 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 ¿El... ¿El coso con sombrero de boquita? No, de Argentina Ah, tomá Tomá, corta Eugérez, girá, dale y girá conmigo ¿Qué me parece? Derrapa épicamente, boludo Derrapa químicamente, ¿no? ¡Búy! Mal, no hay pared que divida el vacío con el resto del mundo ¿Qué es ese cuadrado? Ojo que tenés vida A ver Si yo me voy por aquí ¿Cómo te voy por aquí? Hagamos un video, Jere, copie el juego de Chotos de Roblox. Estos chabones no saben nada de estética. Para empezar, la pelota no se mueve. Segundo, en el Rocket League la pelota es como 10 veces más grande. Porque los autos son... autos. Son autos de juguetes. Los autos son autos. Un auto es mucho más grande que una pelota. Igual la pelota sigue siendo grande, pero no tanto. No, tiene que ser como en el Rocket League original. No es una copia de Minecraft, pero música con copyright. No, no, no. ¿Dónde la desactivo? No, no. No, no. No, no. No, no. Tan tan mal puestas las texturas encima. Minecraft... Oh, mi. Tengo giras ahí. Eso no me cuesta. La lama, la lama, la lama, la lama. Para, Capo, no quiero comprar. Literal te saltabas. Ah, las placas. Me salta un anuncio. Ah, las placas. No, en serio, son full espomeados los anuncios, pero bueno. Oh, leí como yo justo enfrente. Encima soy yo o las tortas son muy grandes. No. No la toques. Evita tocarte. ¿Cómo que dos cien mil? Ay. Estoy en el Steak 10. ¿Qué pasó? Chicos, esperen. No se vayan. Espérenme. Yo estoy en el Steak 11. Estás en el... en el... en el... Y sí, pero ¿por dónde es? Sí, la brinco es re fácil. Chicos. Gracias. No, este es Pigman. Sí. Ahí. Ahí, chicos, ayuda. Ahí, chicos, ayuda. Estoy conmocionando. Ahí, chicos. Ahí te recome. Ay, wey. Ahora tengo que esperarlos. ¿Qué es esto? Ah, ok, típico. Oh, qué difícil. Vengan rápido, vengan rápido. A ver, lo colocan. Oh, no. Ah, pará. Iba a decir re... Iba a decir re fácil y empecé a resbalar. Tomá. No, no, Pritani. No me tires. ¿Qué tiene que ver estas nubes con Minecraft? Mmm, porque hay nubes en Minecraft. Por eso. Pero no son ni cuadradas. Me da igual, hay nubes en Minecraft o no. ¿Qué tiene que ver los Legos con Minecraft? Que en Minecraft hay Legos. Oye. ¿Vos estás en moto Legos? Dale, por favor. ¡Ay, mira! Dale, che. ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? Bueno, Jere, esperemos los... Qué mal amigo. Qué mal amigo. Qué mal amigo, qué mal amigo. Esperemos, Jere, esperemos. Un mundo. Esperemos. Qué mal amigo, amigo. Qué mal amigo que sos, eh. Esperas, espera. Espera, espera, mientras bailas Jerebarra. Checkpoint, lo tengo. Ay, no puedo, me recuesta. No podés, andando diagonal. No, ¿qué? No se puede escribir, no se puede escribir. No puedo, están re mal las hitbox. Literal, estoy, estoy, tipo... ¿Ves? No, 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 todo culpa del juego, mira. Todo culpa del juego, sí, 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 sí. ¡Ah! Ahí fue mi culpa, ahí fue mi culpa. Es que me recuesta esta parte, porque siento re duro los controles. Para, Luca, hiciste un nuevo video, ¿verdad? No. Hace un mes que no subo video. Para, para, me recuerdo a... Acortaste la parte donde yo... No, tremendo, tremendo nivel. Todo patrocinado al sol de las pelucas. Tremendo nivel, qué complicado nivel. Ah, entonces lo tendré que decir de vuelta. Acá en el club de las pelucas no te queremos ver desnuda, te queremos ver sonreír. Métanse al club de las pelucas. Buenas. Buenas, Emi. Buenas. Esperá, esperá, esperá en la Luca. Es complicado, creo que nunca vi una parte de un nivel tan complicada, vas a ver. Es muy complicado de sudar, vas a llorar. Ay, no, 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 pará, pará, re complica... Oh, esa textura, papá. Che, y si juego con la pantalla esta de... Bien, vamos, ahora sí, sigamos, sigamos. La publicidad... La publicidad... La publicidad... Es una porunga. Sí, sí, pero me lo paseo de nivel... Ay, concha... Bueno, esperámoslo. Qué publicidad de... Vamos a por él, vamos a por él. Oh, no, qué parte... No, qué por él. Qué parte tan complicada. Oh. No, ahora se caía. Bueno, esto es fácil... No es este... Es para acá, amigo. Es este, es este. Es este. No, pará, o sea que el super truco no funciona, boluda. No, 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 porque el super truco funciona si son transparentes. Estos son... Sí, una pregunta, Luca. Si son transparentes, si son de esta posición transparentes, sí puede ser el super truco, pero... Si no, no se puede ser. Luca, una pregunta. ¿Cuál? ¿Por dónde es? ¿Puedo matar el Wither en RT2? Sí, ¿por dónde es? Ah, bueno, lo voy a ir a matar. Un poco de tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Full coordinado, amigu! ¡Míralo, amigu! Sí, 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 sí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! Es obvio que si iba a suceder así, si no me... Pero, ¡peren, esperen! ¡Chico, ¿cómo es la parte de los magma? Haciéndola. Tienes que saltar una. Pero no puedo, este, saltarlo. ¡Sí que puedo! ¡Saltá el ojo, saltá el ojo primero! haciendo ver el piso el agua está muy muy un poco muy mal texturizada no nada nada que difícil creo que el verdadero reto creo que el verdadero reto de este de este par curso en los anuncios bueno que intercambiaría los anuncios por escribir y listo chicas chicos qué tal si vamos vamos pensando en que otro juego que tipo una copia barata para finalizar porque no nos llaman los esperan mi ferrari pero tonto weón como la canción vamos con mi ferrari no conmigo subite a mi ferrari mecha mecha a mi ferrari nos vamos en ferrari sí y 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 no y 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